Música Yo soy Dalí, soy Ali, esquivo con cinismo Por favor, yo Van Gogh, veo espejismos Odio, su flow es tan igualitario Que puedo decir que ellos aportan al cubismo No importa que en serio, punto aparte Porque te juro que estos raperos su prisa ya nos comparten Estos raperos yo les pongo el punto aparte Estos son unos artistas, hartos de su arte Yo soy Miguel Ángel Iber en cuarto Yo soy Miguel Ángel, te apuesto que queda en cuarto La veo rapear Stephanie, me doy cuenta que Belén Nos hizo un buen arte a trapo Con buena literatura Me acompaña la noche buena La aventura es poesía pura Tengo el arte bueno y para sonrisas falsas Ya están hechas las pinturas Ey, pero Mona Lisa, mi sonrisa es fina Ve esa que se congela con la harina Obvio, esto no se determina Yo no pintudo la pintura porque ella a mí me pinta Conta que en serio no es genial No vemos de pintura que este ni siquiera sale pa' carnaval Entonces dicen que tu prisa ya no es tan genial No me tires de Belén porque la misma mierda es igual Hermano, la verdad que yo te narro No le digas de Belén si te mancho yo en el barro Y te digo chao Después de esta batalla le hago el arte al palpanicolado En el pasto ni lo sé En el pasto ni lo sé O sea, estoy harto de usted, lo sé Claro que por eso no impacto en usted Yo pita mi harta al trapo con un flaco de acrí Eso es algo ilógico Porque por favor es un paisaje que se ve inhóspito Yo soy como Dalí con el reloj del tiempo Porque desafío el estado cronológico Eso es lo que vale un grado Estos raperos te juro uno por uno los tiembro Hablamos de harta pero lo tuyo vale un grado Si quieres también te presto una pintura al dedo Hermana, esta es de relleno Este es un rap Y te das cuenta que te pesa mucho este rap Si, que lo sé descifrar Vas a morir de tristeza Como el puto que murió en Alta Tag ¡Tiempo! Bendiciones para Alta Tag, hermano Aplausos, aplausos, quiero aplausos Y también quiero la decisión del jurado A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Iluminado! ¡Archiles! ¡Vamos acá, hermano! ¡Vamos acá!